Hoy abriremos la mega hucha Y muy atento porque después de analizarla He visto una cosa que a lo mejor tú no has hecho Porque sí, abriremos 23 drops Y verás como nos toca legendarios Míticos y un montón de cosas Así que deja tu like y dime por abajo en comentarios Cuál es la recompensa más grande que te haya tocado Y sin más dilación, fíjate muy bien En mi mega hucha, ¡vamos a ello! ¡Hasta el próximo nuevo vídeo por aquí Por el canal! ¡Y hoy toca Abrir la mega hucha! De hecho chavales, vamos a hacer una porra ¿Vale? O sea, vamos a hacer una apuesta por así Decirlo, y vamos a ver cuántos Star drops tenemos, a partir de ahí vamos Jugando, en plan, voy a decir, me tocan dos legendarios Me tocan tres especiales Algo por el estilo, así que a ver si acertamos Abrimos una vez, rompemos otra ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, va! Empezamos con 106 blines Seguimos con 508 Monedas, ¿vale? Unos cuantos puntos De fuerza, 213, y tenemos 20 star drops, vale, de estos 20 Star drops te diría que me va a tocar 10 especiales, 3 super Super especiales, un épico Unos 3 míticos, más o menos Y el último legendario Bueno, creo que he hecho mal las cuentas Es que no estoy despierto aún, chicos Pero bueno, vamos para allá Empezamos por un especial Efectivamente, ya por lo menos Esto está más que claro 50 monedas Suenan mucho las monedas No, chicos Obviamente no va a tocar nada aquí tampoco ¡Oh! Super especial, pero son monedas O sea que bueno, 100 monedas está bien Otras cuantas monedas por aquí No me está gustando Pero bueno, lo bueno se hace esperar Ya lo sabéis Con lo cual esto es normal que nos toque Aunque vamos con este drop Que no sé cuántos llevamos especiales ya Espero que luego os haga un recuento de esto Porque si no, a mí se me va la olla Pero si aún no lo has hecho Deja un fuerte like al vídeo Y dime por comentarios ¿Qué piensas que me va a tocar? De verdad, por lo menos un legendario Yo me quedo con eso ¡Vamos! Super especial ¡Épico! ¡Ay! Se quedó en épico Pero bueno, ya tenemos un épico Y llevamos tres nada más Con lo cual nos toca por aquí Por favor, hago más de monedas Gracias ¡Oh! No sonaron monedas ¡Uh! Super especial Mira, una cosa Ha tocado super especial Y ha guiñado el ojo ¿Eso quiere decir qué? ¿Ves? Ha vuelto a guiñar el ojo O sea, no sé si quiere decir que No, ya no guiña el ojo Ya va a tocar épico nada más, ¿verdad? Ya se queda en épico Creo que tiene que ver con el tema De guiñar el ojo, ¿eh? ¡Oh! Max GT No tenía ninguna skin Por lo menos nos quedamos con esta ¡Ja, ja, ja! Sí, señor Por lo menos ya tenemos un aspecto nuevo ¡Uy! ¡Ay! ¡Naaa! Y bueno, ya nos quedan 15 nada más, ¿eh? Vamos viendo aplicadores de experiencia No está tocando monedas Con lo cual Aquí Va a tocar Una basura ¡Ja, ja, ja! Vale, chavales Ahora este drop Vamos a hacerlo diferente Voy a abrirlo con los cuatro dedos Rollo, le voy a dar a los cuatro dedos a la tablet ¿Vale? Mierda ¡Ja, ja, ja, ja! No tocó nada, chavales No tocó nada 25 puntos Que por cierto Podemos maxear a alguien Cerquita estamos Aunque me estoy dando cuenta Que los primeros star drops Sí que tenían monedas Y esto ya no O sea que ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Mítico! ¡Mítico! ¡Legendario! 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 ¡Sí, señor! Por lo menos la apuesta Creo que vamos bien, ¿eh? Con la apuesta Vamos a ver qué nos toca Me da miedo, ¿eh? Un brawler nuevo, por favor O algo Algo que esté súper guapo Algo que esté súper guapo ¡Hípercórgate! ¡Jajaja! De Colt ¡Sí, señor! Por supuesto que jugaremos con ella En este vídeo Así que quédate hasta el final Porque, oye Hay que mejorar a Colt a fuerza 11 Ya sabemos a quién tenemos que mejorar Igualmente Bueno, es que ya Ya que le pido al mundo Épico Pero han suenao monedas No pasa nada No le puedo pedir nada más Ya He dicho que me tocaban Tres míticos, ¿verdad? Y me faltan 10 drops Con lo cual Aquí tienen que venir Los tres del tirón, ¿eh? Chavales Después de esta Son del tirón 100% Aquí tienes el primero No Voy despacio Anda, voy despacio Mmm No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Fijaros que aquí Ningún star drop Ha guiñado el ojo O sea, quedaros con eso Sobre todo Porque nos toca Nah, 25 O sea, creo que tiene Vale No son a monedas Creo que tiene todo que ver Con el tema de guiñar el ojo O sea, aquí no ha guiñado el ojo Se va a quedar especial O sea, de verdad, ¿eh? ¿Ves? Se queda especial En función de si guiña el ojo o no Que toca especial o no, tío O por lo menos creo que Ese es el truco ¿Han sonado monedas? ¿Ves? Ha guiñado el ojo Si vuelve a guiñar el ojo Si ya no guiña el ojo más Es porque nos quedamos en Épico Efectivamente Nos quedamos en Épico, chavales Sí Vale Ya le he encontrado Sí, sí, sí Le he encontrado la gracia a los star drops, chavales Nos toca por aquí Ejemplo Tenemos por aquí este ¿Ves? Se queda en especial O sea, 100% Si no guiña el ojo Se queda en especial 20 blines Ojito con los blines, ¿eh? Vale ¿No han tocado monedas? Tenéis que quedaros con eso De si suenan monedas al principio o no En caso de que suenen monedas Para quien no lo sepa Es porque salen monedas Salen puntos de fuerza O salen duplicadores Incluso blines de vez en cuando Y si no salen monedas Pues bueno Te puede pasar lo que me ha pasado a mí Que te toca una hipercarga Que te toca un nuevo gadget O lo que sea Igualmente Vamos a ver porque ¡Ah! ¿Ves? No ha guiñado el ojo ¿Os habéis dado cuenta? ¿Verdad? El ojo izquierdo Ya no es que... ¡Ah! ¡Pero qué ha pasado! Esto me acaba de rayar bastante O sea, lo que os he dicho Se nos ha quedado O sea No Tiene que ver 100% Con algo del ojo O sea, seguro estoy No creo que sea así por la cara Entonces No sé si ha guiñado el ojo como tal Y luego ha tocado mítico O sea, me acabo de rayar No, no No ha guiñado el ojo Y ha tocado mítico ¿Verdad? A lo mejor eso quiere decir De que salta O sea, es muy complicado De que salte Bueno Vamos a abrirlo A ver que nos toca Pero seguro que algo Bien bacanito Porque no han tocado monedos Vale Reconstrucción de Jacky No sé si tenía algún gadget No sé si tenía algún gadget con Jacky Pero... Ah, sí, tenía uno Pero ese está guapo también, eh He visto un montón de técnicas Encerrando a gente Así que me alegro Que me haya tocado Y vale Vamos a intentar volver a sacar la teoría Vale O sea, ya está O tiene que tocar mítico Legendario O se queda en especial Se queda en especial O sea, es como que tiene que ver Todo el tema del guiño Nos toca por aquí 50 monedillas Vale Sonan monedas Y aquí Ya no ha guiñado el ojo O sea, o pasamos a A lo mejor Épico, mítico Legendario No creo Se quedará en mítico Yo creo y ya está O nada Ah, efectivamente Se queda en nada O sea, si no guiña Se queda en nada Te prometo que me rayan mucho la mente Me quedan dos No han sonado monedas Y vamos a ver No ha guiñado el ojo O sea Lo mismo, tío Si no guiña el ojo Es eso O sea, qué locura 10 créditos para Meg Perfecto Que me queda ya poquillo Bonus Por quedar en top 1 Vamos a abrirlo por aquí Ah, que tenemos más Y no sé si estos eran especiales o no Por ser bonus Vale O sea, se queda en especial O pasamos a mítico ¿Qué? O sea, os habéis dado cuenta, ¿verdad? Os habéis dado cuenta Que en esta mega hucha Ya se analizan las cosas Ya se analizan los drops Si el star drop No guiña el ojo Al principio Y lo tienes en especial Vas a pasar de una cosa muy baja A una cosa muy alta Como viene siendo un star drop mítico O un star drop legendario En caso de que guiñe el ojo Puedes ir progresivamente avanzando Con los drops O sea, pasarás de especial A super especial De super especial A épico Más o menos, ¿sabes? Pero os acabáis de dar cuenta Que hemos pasado Sin guiñar el ojo El star drop El ojo izquierdo De un especial A un legendario O sea, me vuelvo loco Vamos a darle por aquí A ver qué nos toca ¡Oh! ¡Qué! ¡Otra hipercarga! ¡Ja, ja, ja! Me han tocado Dos hipercargas En esta mega hucha Entre esto La skin Luego un gadget por ahí Que me das ahora ¿Vale? Mira, por ejemplo Lo mismo No ha guiñado el ojo ¿Vale? Especial Especial Y especial Eso es Se nos queda Con lo cual nos toca Nah, que ocurria Y aquí no han sonado monedas Pero No ha vuelto a guiñar el ojo Como me toca otro legendario Yo flipo Ah, mira Pasamos a super especial Se ha quedado en super especial ahora Y luego ha guiñado el ojo O sea, es un poco raro Porque como que no le puedes pillar El truco del todo Pero sí que es verdad Que os acabáis de dar cuenta Como el tema del guiñar el ojo O sea A mí me ha servido Por lo menos 30 créditos Me parece bien 3.410 que tenemos ya para MEG Y esta es toda mi mega hucha La verdad que muy guapa Ha quedado muy bien Le hago una captura de pantalla Ya 900 monedas 588 puntos de fuerza 126 blines 300 duplicadores 40 créditos Y bueno Luego, que si una skin de max Que si dos hipercargas Que si O sea, yo me vuelvo loco Encima termina la liga Que bueno La verdad que Uff Tengo yo muchos blines No sé qué harán con ellos Porque ya ha llegado al tope Y ahora sí que sí, chavales Tenemos que jugar con Col Que vamos a mejorarlo ya de ya O sea, no me lo voy a pensar dos veces Y madre mía La hipercarga Que si no sé qué Bueno, 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 bueno Bueno, yo no sé con qué ir ahora O sea Bueno, estoy un poco perdido Da igual Le voy a dar así Así que vamos a ver con quién nos toca Aunque tenemos ahí ya un Larry Que no me gusta para nada Igualmente Tenemos que intentar golpear aquí fuerte Voy a romper esto Para tampoco Vale, perfecto Cuidado, cuidado Cuidado con el Larry Cuidado con el Larry Chico, va de lado a lado Tengo que cargar ulti, eh Todo lo que pueda Todo rápido E hipercarga por supuesto Vale, muy buena Héctor Sí señor Y aquí Eh Puedo meter Ay, no me dio tiempo Vale Vale, bien, 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 bien Tiramos esto por aquí Nos lo cargamos a uno Nos lo cargamos a otro Oye, qué buena, ¿no? Le acabamos de reventar el culo Esta partida tiene muy buena pinta, eh Pero la gracia es cargar la hipercarga Con lo cual A ver si Uff Vale, 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 vale Tenemos bastante ya Eh Uff No me está gustando esto, chicos Vale, le voy a tirar esto por aquí Vale, bien Bueno, me sirve Venga, va Y cuidado con este Dow Que va bastante insano por aquí De hecho, lo voy a romper Bueno, perfecto Ya está Tengo hipercarga, chicos La hipercarga sirve solo para la ulti O sirve para todo No la he leído, la verdad No me da cuenta Pero bueno La cargaré cuando tenga ulti Creo que ensancha un poco los básicos, ¿no? Algo por el estilo Diría que sí Vamos a probarla Vale, bien, 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 bien Cómo pegamos Cómo pegamos Ay, mi niño Ay, mi niño Qué bonito Cómo quedó Esta hipercarga está guapa Está bien Es un Colt mucho más mejorado Así que eso hace que nos llevemos la victoria Con 4 kills Y 36.000 puntos de daño Igualmente Cuidado porque tenemos a Startup, ¿eh? Suenan monedas Super especial Y ya ha guiñado el ojo Eso quiere decir que no podemos pasar de un super especial a un legendario Con lo cual le damos a super especial Nos quedamos en épico Y nos quedamos en épico ¿Veis que vamos pasando progresivamente? Nos vamos pasando a un legendario del tirón Como nos ha pasado antes Que le hemos dado de un especial a un legendario Igualmente nos tocan 100 puntos de fuerza Perfecto Y creo que va siendo hora de probar A mi coleguita, ¿no? Por aquí quién tenemos más ¿A quién? ¿Con quién nos ha tocado la hipercarga? Con Mico Con Mico Con Mico Madre mía Hipercarga de Mico El super de Mico Aturde a los enemigos cercanos Durante 1,5 segundos ¡Uh! La pregunta es ¿Qué refuerzo le meto? Creo que el carga de gadget Está muy bien para este brawler Y también el daño Está bastante guay Decídmelo para abajo en comentarios Porque yo no me la quiero jugar Ya sabéis que Aunque sean mil de oro Dos mil de oro Me gusta Me gusta que me lo digáis Y eso sí Por lo menos tenemos a Startup Que no ha guiñado el ojo Con lo cual No creo que pasemos de repente A un mítico A un especial Estaría muy guapo Para terminar el vídeo Pero no Pasamos un super especial Progresivamente Muy poquito Y entiendo que también Tendrá que ver con los slots En plan Cuando le pulsas una vez Puede que te toque Cuando le pulsas dos Puede que te toque menos O sea Algo por el estilo Vamos a ir un poquito En cámara rápida A ver si conseguimos ganar Esta partida Atrapajemas Pero sobre todo Conseguimos cargar la ulti Chavales Si os compréis esta hipercarga Por favor Espero que seáis micos Que vayáis a reventar Pero rollo nivel extremo Porque fíjate Que aún no lo ha cargado Me queda nada ya O sea Ya lo tengo prácticamente Pero he tenido que ir Súper agresivo Ahí está chavales Tenemos la hipercarga Ahora sí que sí Es el momento Vale Aturdimos Con lo cual Tengo que ponerme la hipercarga Antes o después Tengo un poquito de miedo Voy a tirarla ya Vale A ver que tal Y voy a tirar la hipercarga Ah no le puedo poner la hipercarga No Que liada Bueno por si no lo sabías Ya lo sabes hombre Que para eso estoy yo Para fallar Igualmente fíjate Que ya tengo otra vez La super O sea que no hay problema De hecho Bueno eso de que no hay problema Espérate Que tampoco está la cosa Muy para tirar cohetes De hecho No llego No llego aquí Vale Tengo Vale Ya está Ya está Perfecto Llega mi momento Veremos a ver Que tal juego con esta hipercarga Puede que salve esta partida Quiero ponerle igualmente Vale Tiramos por aquí esto Tiramos por aquí esto Y vamos para arriba Si señor Por cierto Me queda poco para la hipercarga Oye 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 He aturdido Estoy tonto Vaya Vaya mierdecilla Tampoco estábamos tan mal Bueno chavales La hipercarga No me ha gustado O sea Si que es verdad Que la he jugado como el culo Pero es una que no recomiendo Como estáis viendo Pues bueno No es que haya salido muy bien Soy un poquito manco También te digo Así que dejamos el vídeo por aquí Espero que te haya gustado Y te dejo por aquí El canal secundario Y el principal Por si quieres suscribirte Y dejarle ahí Un fuerte like A algún vídeo Que te aparezca por aquí A la izquierda Chao Chao Chao